Ay, te voy a decir una cosa, pai. Tú necesitas un cerquillo. Yo las pego, se riegan en la calle y hago party. No me importa arreglar con nadie. El dolor de cabeza. Luz y apagá. Luz y apagá. acronym. Ceta. Locaster. 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 ¡Suscríbete al canal! Eres un mamá. Cuchi, 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 cuchi. Como, 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 cuchi, cuchi. Y en la tinta échale el pique, pa' que la cintura repique, échale el pique. Pa' que el movimiento salpique, échale el pique. Pa' que la cintura repique, 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 échale el pique. Y en el pique. ¡Viva! ¡Viva! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Reggaetona DJ Kelvin, aquí se reporta el rey del marroneo, ya tú sabes, DJ Rafi Mercenario, ya tú sabes, al lado mío, ¿quién más? DJ Kelvin, el rey del culipandeo, papi, no hay para nadie.